La Dirigencia Nacional del Partido de la Revolución Democrática lanzó la campaña Firma por México, con la que pretende recolectar dos millones de firmas para la realización de una consulta popular sobre la reforma energética. Y desde luego, al terminar la recolección de firmas, que será el 15 de septiembre, como ya se anunció, que es lo que marca en este caso la ley, estaremos iniciando una campaña nacional, esta será una segunda o tercera fase, una campaña nacional que se va a empatar con las campañas políticas del 2015 para convocar al voto que pueda efectivamente revertir estas reformas constitucionales que consideramos totalmente regresivas y contrarios al interés del país. De igual forma, con el objetivo de explicar de manera sencilla a la población que el petróleo es de los mexicanos, el partido repartirá un millón de ejemplares de una historieta con el tema del petróleo, titulado La Historia de la Familia Torres contra los Privatizadores. Para la silla rota, Amílcar Salazar Méndez.